Sí, bueno, en cuanto a las políticas nacionales de hoy, el presidente ya dijo que no va a intervenir en los mercados, o sea, no va a hacer absolutamente nada para salvar la lechería, que tiene que arreglarse sola. O sea, la oferta y la demanda tiene que arreglar los valores. ¿Está bien que no intervenga el Estado? Tendría que ver, tendría que tratar de equilibrar los negocios como para que no nos vayamos todos a agricultura, a ganadería, o a tambo, o a la producción que sea. O sea, va todo de la mano, todo tiene que haber agricultores, tiene que haber tambo, tiene que haber animales, tiene que haber distintas actividades. Por una cuestión de equilibrio del Estado, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un equilibrio entre actividades, y la verdad es cosa de que no nos veamos tentados a irnos todos a agricultura, por ejemplo, por nombrar una, ¿no es cierto? Porque producir todo soja y cereales, bueno, vamos a tener que importar productos lácteos. Si lo hacemos también en carne, vamos a tener que importar carne. Yo creo que hoy el precio del dólar está impactando muy fuerte en cuanto a la actividad lechera, porque todo lo que es cereales está relacionado directo, tiene precios de dólares, está todo dolarizado. Y son los principales insumos que estamos usando nosotros en la producción tambera. Para la alimentación del animal. Para la alimentación del animal. A ver, para ti... En cuanto a eso, y después también lo que es productos de veterinaria, todo lo que es cosas de limpieza, que se usa mucho, también porque si bien hay algunos que no son importados, las drogas que se están usando son importadas. O sea, por ahí el Estado tendría que ver, a ver cómo hace para hacer una producción nacional en cuanto a insumos, ¿viste? Pero entonces está mal que no intervenga el Estado. Deberíamos tratar de mantener un equilibrio. Hoy las provincias Santa Fe, Córdoba, Andrés Río y Buenos Aires están preocupadas porque el gobierno nacional no interviene y, bueno, son las principales productoras de leche y están generando mucha mano de obra. Entonces también quieren cuidar la producción tambera o ganadera porque genera mucho valor agregado. Seguro. Salió la información que en estos últimos meses, en estos últimos años, cerraron 450 tambos en la provincia. ¿Es así? Sí, es cierto. Es cierto. Se cerraron mucho por factores climáticos, por gente que está cansada, mucha gente que vendió el tambo y alquila el campo y, bueno, no reniega más, no tiene que mirar más para arriba si llueve, si no llueve. Y, bueno, por ahí la gente viene grande y no tiene quien lo siga y, bueno, toma esas decisiones, ¿no es cierto? Vive más tranquilo. Seguro. Andrés, cuando vos me decís, los precios no dan, ¿cuánto es lo que le paga la empresa al tambero de un litro de leche? Hoy, hablando del mes de junio, estamos entre 6,50 y 6,80 pesos al litro de leche. ¿Y en góndola cuesta? No, la verdad que en góndola puede estar 25 pesos, aproximadamente. Más que nunca se nota que ustedes no son formadores de precios. No, no, no. Digamos, esto se cae de maduro ya, no hay que ni decir declararlo. Esto no es productor, no es formador de precios, las industrias están todas, las que forman precios están todas encasilladas bajo el CIL, que es el centro de industrias lácteas, que son las que forman el precio y están unidas y el precio sale de ellos y, bueno, ponen el precio que quieren. No sé si es el precio que pueden pagar o pueden pagar más. Yo no conozco los números de la industria, pero sí están unidas y deciden qué precio van a pagar y salen todas con el mismo precio. Entonces no hay competencia entre industrias. Y si a alguna le falta producción, lo que hacen es, se cambian, se entregan producción una con la otra entre industrias, que antes la industria salía a buscar al tambero para comprar leche. Hoy la industria, como está de acuerdo y están encasilladas bajo el CIL, lo que hacen es, si se agote falta leche, yo te paso y después la próxima me paso a mí. O sea, ese es el mecanismo que tiene la industria, que eso está mal. Yo creo que acá lo que se viene pidiendo hace años es la transparentación de la cadena y el consumidor está pagando hoy para que un productor cobre 8 pesos de litro de leche, que es lo que se está pidiendo. Entonces, sin que llegue a la góndola, se podría acomodar los números como para que todos ganemos y no tener que ser siempre la variable de ajuste del productor. Y en la cadena de comercialización, ¿el eslabón final es el que mayor rentabilidad obtiene el supermercadista? La verdad que no te podría decir, porque no estoy, no conozco los números. A lo mejor te digo que sí por una cuestión, porque yo veo lo que vale la leche, te digo, bueno, el último eslabón es el que más factura. No conozco cuáles son sus gastos, cuál es el costo de ellos para tener la leche en contra, ¿no es cierto? No te lo puedo decir, no estoy en condiciones de decirlo, pero yo veo que por ahí remarcan más que lo que me pagan a mí el precio de la leche cruda, ¿no es cierto? Y a su vez tengo todo el costo de criar los animales, el costo de alimentarlos, el riesgo de sembrar, porque es un riesgo, con los cambios climáticos que tenemos, hoy sembrar 10 hectáreas de alfalfa tendría que hablar de 400 mil pesos, y si te llueve un poco el alfalfa se pudre y no te queda nada, o sea, es un costo importante. Andrés, hoy están pagando entre 6.50 y 7 pesos a ustedes el litro de leche. Sí. ¿Cuánto les cuesta a ustedes producir un litro de leche? Y el costo de producción es muy variable, o sea, el costo de producción, el productor que es muy prolijo está alrededor de los 8 pesos, 7.50, 8 pesos el costo. Para producir. Para producir. O sea, siendo, y el costo del productor que no es muy prolijo, posiblemente es de unos 10 pesos, ¿no es cierto? Pero es ya una cuestión personal eso de cada uno, ¿no es cierto? ¿Sale más caro producir un litro de leche que venderlo? Sí, sí. Es decir, ¿ustedes están trabajando a pérdida hoy? Hoy estás trabajando a pérdida, si haces bien los números estás trabajando a pérdida. O sea, no te cuesta 6.50 alimentar una vaca, pero vos tenés que pensar que tenés que mantener las herramientas, tenés un desgaste de maquinaria, tenés que pensar que tenés que mantener los animales, los animales que no son productivos, que serían las recrías, las recrías de vaquillona, la vaca, hasta que llega al tambo te van dos años. Entonces ese animal tiene un costo que todavía no está produciendo, o sea, por ahí vos decís, bueno, le saco la comida a las vaquillonas, pero es una factura que más adelante la van a pasar. Es decir, ustedes están comiendo una inversión a futuro. La inversión a futuro, exacto. O sea, entonces por eso, si vos haces bien los números, lo que te cuesta, pagar un alquiler del campo, mantener la herramienta, el desgaste propio de la herramienta, que en un momento tenés que cambiarla, ahí tenés un costo mucho más. Claro. ¿Cuál es la solución? Mira, yo lo que estoy viendo es que hay muchos productores que están viendo la posibilidad de poner una industria. Yo no sé si es la solución o es un problema más que tenés, viste. O sea, un trabajo que hizo Brasil, por ejemplo, que pasó de 150.000 millones de litros a 300.000 millones de litros, hace 4 o 5 años, le tiró el problema a la facultad y la facultad decidió juntar todas las partes y distribuir la ganancia de cada una. Entonces, Brasil duplicó la producción en 3 años, simplemente transparentando la cadena. ¿Pero esto no debería ser el Estado? A lo mejor el Estado, o sea, no tiene la capacidad para hacerlo, pero si vos ves que acá hay facultades de agronomía, de veterinaria, de la que vos quieras, por ahí sería bueno tratar de formar un grupo de estudiantes, de paso está abriéndole la cabeza, está preparando chicos para el futuro, porque es el futuro del país. Es lo que hizo Brasil y le anduvo muy bien, pero bueno, tenés que tener la voluntad de todas las partes de decir, bueno, vamos a hacer algo para salvarnos. Hay que ver si todos se quieren sentar en esa mesa de diálogo. Hay que ver si todos se quieren sentar en la mesa de diálogo. Esa es la parte principal. Y después yo creo que tenés los chicos, darle la posibilidad a los chicos para que hagan algo porque es el futuro de ellos, el país, el futuro son ellos. O sea, por ahí uno ya está un poco más grande, bueno, lo ve de otra manera, pero yo creo que los chicos hay que darle la posibilidad de que participen. Según. Y tenés, qué sé yo, podés juntar la facultad de contadores, parte contable para decir, bueno, a ver cómo lo armamos, cuál es el costo, pero hay que formar grupos. O sea, me parece que no es imposible. Simplemente hay que decir, bueno, vamos a darle la posibilidad a alguien que pueda estar más preparado. Lo curioso es que ustedes que producen, son el eslabón que menos participación tienen de la ganancia. Es el que menos participación tiene del costo total, no sé si de la ganancia. O sea, de lo que compra el consumidor, lo que recibe el productor es el que menos participación tiene. Claro. No te puedo decir si es de la ganancia en sí, pero bueno, es la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero a un litro de leche de 25, ustedes están costándole 9 para producirlo y les pagan 6,50, y vos... Sí, sí. O sea, hoy es una situación complicada. Y la cantidad de tambos que han cerrado también es una muestra de esto. Es la pauta de lo que está pasando con la lechería desde hace mucho tiempo. Seguro. Andrés, sí, hace muchos años esto. Sí, sí, esto es... Esto no es en estos dos años... Esto no se trata de indigar una responsabilidad política. Lo que veo es que la producción lechera en los últimos 20 años no creció prácticamente. Al contrario, decreció. Eso te iba a preguntar. No sé, quiere decir que hay una luz amarilla. Por eso, viste, me parece que es una actividad para tenerla en cuenta, que incluso las provincias están preocupadas, sé lo que es la provincia de Santa Fe está preocupada, porque es uno de los principales ingresos que está teniendo la provincia, es la mayor productora de leche de la Nación. Más que provincia de Buenos Aires. Sí, 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 más que provincia de Buenos Aires. Santa Fe, la cuenca era, hace unos años atrás, la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Teníamos 60 tambos aquí en la colonia de San Carlos. Hoy quedan 15. Sí, creo que no llega, pero ponle 15. Ponle 15. Bajamos la cantidad de litros de leche. No, la cantidad de litros de leche posiblemente, sí. Algo bajó, pero no mucho. O sea, lo que pasa es que se aumentó el productor que tenía 50 vacas, hoy tiene 100, y que producía 12 litros de leche y produce 25. O sea, se concentró y se empezó a alimentar un poco mejor, empezaron a tener más litros individuales, entonces se mantiene. Pero a nivel nacional, en el 99, habíamos llegado a los casi 12.000 millones de litros anuales y hoy estamos en 9, 10. Bueno.